Y este tema, con cariño, va para toda la gente que os llegue Y en especial, para mi comuna, mi comuna de Paiaco, pa' gente ¡Eso! ¡Como, como, como dice! ¡Sí! Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta De ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y tiemblo, hay tiemblo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma, me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte, soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta De ti ¡Eso, mi amor! Y a seguir bailando Y a seguir disfrutando De todo el power De todo el ritmo Y te lo trae Tus amigos, los super Super informables De la cumbia, valiente ¡Eso! ¡Eso! Y suene bonito Víctor Moreno ¡Así! Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado Pecado sería no soñar También poder tocar Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo y alma Como me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy mi artista y soy el mayor de mis placeres Ay, me gusta todo Todo me gusta Me gusta Y un saludo Para todas las radios de Chile Al estilo de los souvenirs maures de la cumbia Que estarán en tu corazón, mi amor ¡Eso! ¡Eso! Para que bailes Tu sentimiento Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy alice y soy el mayor de mis placeres Ay, me gusta todo Todo me gusta De ti Ay, me gusta todo Todo me gusta De ti Te la dedico Yo soy el mayor de mis placeres de la cumbia Me gusta amanecer Cuatro